Que como cada viernes nos ofrece nuestro hombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues a punto de cerrar la que supongo ahora ha sido de momento la semana más calurosa del año, ¿no? Sí, 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 la verdad es que se han disparado las temperaturas con esa entrada de esa masa de aire cálido de origen subtropical con recorrido norteafricano que incluso ha traído polvo de esas zonas del desierto y ha dejado pues temperaturas que hemos tenido sobre todo el fin de semana y en el inicio de semana por encima de 5 o 10 grados de lo que suele ser habitual para esta época del año. Han rondado los 28 grados de temperatura máxima en el valle, que no está nada mal. Polvo y además pelusas, que se han visto ya muchísimas durante esta semana. Sí, bueno, es lo que toca, estamos en primavera y claro, después de tanto tiempo confinados ya ni nos acordábamos, ¿no? Así que es otro clásico, las primaveras y las pelusas y el riesgo de incendio que traen, así que mucho cuidado. Bueno y José, además esta semana hemos visto ya las tormentas netamente veraniegas, ¿verdad? Sí, ya cada vez se están haciendo más frecuentes. Esta temporada de tormentas la hemos empezado muy pronto. Recuerdo que en los primeros rayos ya los veíamos a finales de marzo, lo que pasa es que coincidió justo con el virus, entonces nos ha trastocado un poco incluso las observaciones meteorológicas, pero abril también ha traído tormentas y este inicio de semana también ha dejado tormentas. Y no solamente eso, sino que este fin de semana se esperan tormentas. Bueno, pues durante muchas semanas hemos hablado del tiempo que íbamos a ver desde la ventana, desde el pasado fin de semana podemos disfrutar ya de esos paseos, de ese deporte al aire libre, así que me imagino que habrá un especial interés por conocer lo que va a ocurrir de aquí hasta el próximo domingo. Pues no, que no nos vamos a librar ni del chubasquero ni del paraguas. Mira, lo que cambia es, se producen cambios en capas altas de atmósferas, el aire más estable que teníamos estos últimos días va a ser desplazado por una vaguada de aire frío e inestable, que lo que favorece es que crezca esa nubosidad de tipo tormentoso, esos cúmulos nimbos que van a dejar precipitaciones y tormentas prácticamente a lo largo de todo el fin de semana. De hecho, esta mañana ya he oído tronar, no solamente en Sojuela, sino también en la zona de Logroño y AMET ha activado el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y de tormentas, así que habrá que estar atentos. Por las mañanas nos levantaremos con esas brumas, esas nieblas matinales, después de las precipitaciones de la noche se quedarán luego intervalos de nubes y claros y irá creciendo a lo largo del día esa nubosidad muy desarrollada, esos cúmulos nimbos que traerán tormentas. Los tres días, viernes, sábado y domingo, pero es que el domingo, además de ser el día más lluvioso, se espera un cambio de vientos, va a soplar noroeste y se van a producir un descenso importante de temperaturas. Así que la tendencia es a la inestabilidad, al descenso progresivo de temperaturas sin hacer frío, que está haciendo ahora bastante calor, hace bochorno, y a que haya tormentas, pues prácticamente te diría que es posible a lo largo de todo el día, pero serán más frecuentes en zonas de montaña y por la tarde. Y además pueden traer granizo. Así que si se sale a la calle, pues mirando al cielo. Ahora que podemos salir y nos dicen esto. Bueno, pero ver tormentas y oler la lluvia y tampoco ha ojo, también está bien después de tanto tiempo metido en casa. Yo creo que eso ya no le importa a nadie. Claro que sí. Bueno, esto para el fin de semana. ¿Qué se ve para la próxima semana? Pues se mantiene este ambiente revuelto, este ambiente variable. Parece que la tendencia es al paso sucesivo de vaguadas de aire frío que van a ir inestabilizando la atmósfera en su llegada con precipitaciones, tormentas. Me imagino que después también habrá periodo de treguas con más sol y menos nubosidad. Pero el ambiente se mantiene inestable, primaveral, con riesgo de tormentas. Así que muy animado. Bueno, pues ahora de momento tenemos nubes y claros aquí en la capital de La Rioja y temperaturas sí que son un poquito más bajas. Hemos estado dando estos días a esta hora más o menos 23, 24 grados. Ahora mismo tenemos 20. Por Sojuela, ¿cómo estáis? ¿Parecido? Sí, sí. La verdad es que ha aparecido lloviendo y la temperatura era fresca. Pero ahora conforme vaya levantando las nubes y aparezca el sol, se dispararán. Hoy todavía va a hacer calor. De hecho, además, como va a haber humedad, el ambiente será bochornoso. Como ha habido mucha nubosidad y algo de precipitación por la mañana, pues se ha mantenido el ambiente fresco, pero se subirán las temperaturas ahora. Bueno, pues el viernes que viene, si te parece, analizaremos la dimensión de las tormentas que esperamos para las próximas horas, ¿vale? Muy bien, pues hasta la semana que viene. Gracias, José. Un abrazo. Adiós. Adiós.